Tú me pasas por el lado como si no te importara Te sorprendes y te paras, me saludas y te marchas Escoltada por tu nuevo amor Te situas al otro lado del salón entre la gente Para verme claramente Él te habla, te pretende y tú me prestas toda tu atención ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? Si suspiro, si sonrío ¿Qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya Porque no era suficiente el amor mío Se supone que tú me olvidaste ya Que podrías vivir mejor sin mi cariño Que tú me diste la libertad y me echaste al olvido Pero entonces a qué vienen esos celos Y ese destello en tu mirar Tú me pasas por el lado porque quieres convencerme Que lo quieres, que te mueres Y tu orgullo es el que vencé Pero no tu corazón ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? ¿Con quién bailo? Si suspiro, si sonrío ¿Qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya Porque no era suficiente el amor mío Se supone que tú me olvidaste ya Que podrías vivir mejor sin mi cariño Que tú me diste la libertad y me echaste al olvido Pero entonces a qué vienen esos celos Y ese destello en tu mirar Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú me olvidaste ya Y se supone que tú no me quieres más Supuestamente te has enamorado nuevamente Y tú no me quieres ya Y se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Pero entonces a qué vienen esos celos que yo siento Y ese destello que hay en tu mirada Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Y se supone que no te quiero Y se supone que no me quieres Estamos suponiendo mal Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Estás pendiente de con quien hablo Y de las pisadas mías Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Supongo yo que tú me quieres todavía Supongo que tú crees que a mí me pasa igual Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más ¡Camina! Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Me miras del otro lado del salón Para ver cuándo y con quién voy a bailar Se supone que tú me olvidaste ya Se supone que tú no me quieres más Yo no sé lo que te propones Pues se supone que tú no me quieres más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!